La búsqueda del avión desaparecido de AirAsia retomará sus operaciones el lunes 29 de diciembre. La aeronave desapareció entre Indonesia y Singapur, con 162 personas a bordo, entre las que se encontraba un singapurense, un malasio, un británico, un francés, tres surcoreanos y cientos indonesios. Entre estos números se encontraban 16 menores y un bebé. También había dos pilotos y cinco tripulantes de cabina. Las Fuerzas Aéreas Indonesias llevaban horas rastreando el vuelo QZ8501, tras perderse el contacto. Según las autoridades, el avión solicitó un desvío a causa de las condiciones meteorológicas, una maniobra que expertos dicen es muy compleja. Hasta el momento, la zona de búsqueda se concentró entre la isla de Belitung y la provincia de Kalimatán. Esto según la trayectoria del vuelo. El presidente idonesio, Hoko Widodo, afirmó que la nación reza por la seguridad de quienes se encontraban a bordo. La aerolínea pertenece a una compañía malasia, por lo que este 2014 ha significado un mal año en la nación asiática, luego de la pérdida de otras dos aeronaves. Más información en univisionnoticias.com